Música Hola, hola a todos amigos y amigas ¿Cómo están? Aquí su amigo Coyote Haciendo cumplir la ley de morfí Y estamos una vez más en un vamos a construir Y lo dejamos en el episodio anterior que estábamos decorando Así es la torre de los jóvenes titanes Y este al fin creo yo será el último episodio De lo que es decoración Yo ya se me había advertido y no quería alargar mucho Estos videos pero es que Se me hacía muy difícil El no pasar la decoración Ustedes me lo han pedido y pues claro Tenía que mostrarles toda la decoración De todas las habitaciones Bueno, vamos a dar un pequeño repaso Para aquellos que no han seguido tanto la serie Pues aquí tenemos lo que es un baño Social en el lobby Del primer nivel Aquí tenemos un sotano pero ese no lo vamos a hacer Eso ya se los dejo a ustedes para que lo decoren Pues no recuerdo bien que es lo que había ya Si no, tengo más entendido que es como una Una zona de Vaya, este, como de Donde guardan las naves y todas las cuestiones Pero eso no lo pasaremos en el video Así que se los dejo a ustedes Para que lo hagan Luego tenemos el siguiente nivel Y de este lado tenemos un laboratorio Así es, un pequeño laboratorio Con los armarios Este, lo que viene siendo La enfermería Muy bien conocida En la serie Ahora vamos a subir un poquito más Aquí tenemos lo que es el gimnasio Con todas las máquinas De hacer ejercicio Creo que no me ha pasado Muy bien, en el siguiente nivel Está la sala de controles Y este, como se dice Evidencia Archivos y cuestiones así varias Aquí esto creo que no lo podemos abrir Y luego seguimos en el siguiente nivel Que ya viene siendo En donde lo habíamos dejado Que es la sala común Y bueno, pues ya tengo preparado aquí esta zona Que viene siendo la cocina de este lado Y el comedor Esto lo vamos a trabajar a continuación Pero quiero que se fijen bien Como va a quedar esto Pero antes Vamos a irnos a lo que es el baño Y pues en esta curiosa torre Tenemos que hay dos baños Está el baño de las chicas Y el baño de los chicos El baño de los chicos sería ese Que ya lo vamos a hacer Mientras que el baño de las chicas Es este Ya lo adelanté Porque básicamente es lo mismo O sea, no varía en cuestiones así de decoración Así que vamos a hacer lo que es el baño de los chicos En este momento Y bueno, ya quiero ver Si no me equivoco Aquí en la parte de este lado Y aquí, ajá Muy bien Entonces de este lado vamos a colocar Como una alfombra Así, esta celeste Muy bonita Porque obviamente como es de chicos Pues aquí está esa cuestión Ahora vamos a colocar aquí esto Y vamos a buscar unos cofres Que nos vienen bien Para poner lo que es el armario Muy bien De esta forma va a poder abrirse sin ningún problema Ahora colocamos una puerta de este lado Y otra de este lado Para que se abra Aunque a mí me gustaría que se abriera Por ver Del centro Esto es lo que quiero A ver Ahí está Entonces esta creo que sí sería de aquí Ahí está Entonces se abren las puertas De este armario Que nos quedó muy bonito Ahora venimos de este lado Y vamos a colocar Quiero ver Si bueno De este lado sería Lo que viene siendo La bañera O ducha Como quieran llamar Vamos a colocar aquí Un pequeño tubo de agua Que nos dará Lo que viene siendo La ducha Y vamos a poner una palanca A ver A ver La palanca La palanca Aquí Esta palanca Que será como la reina Esta la más alta Muy bien ¿Qué más? Vamos a ver Ah sí Aquí necesitamos Una de estas banderas Que va a ser Como la toalla Lo colocamos De este lado Ahí está la toalla Muy bien Ah sí Antes que se me olvide Vamos a procurar aquí Porque necesitamos Iluminar un poquito Ya que Está algo oscuro Y solo lo volvemos a creer Entonces ya se nos ilumina Un poquito más Ahora Nos haría falta Un pequeño estante Que iría de este lado Así Y esto Aquí perfecto Y esto de este lado Y este así A ver si nos Ahora colocamos Justo aquí A la par Algo así No me quiero equivocar Sí Ahí está Colocamos ese bloque De Uy Colocamos ese bloque Aquí Sobre este Una placa de estas Y a la par Una palanca Entonces aquí tenemos Nuestro querido retrete Como la ven Y ahora Para terminar Venimos Y vamos a hacer esto Y esto Y terminamos Con esto Así Perfecto Y tenemos Un bonito lavadero O lavado Como quieran llamarlo Y podemos decorar Por último Lo que viene siendo Esto Y entonces ya tendríamos Los baños Bueno esto viene siendo Como un espejo Podríamos Aquí Ya me están saliendo Los baños Que no quiero Estar Al fin Podemos dejar Este aquí No sé X Cosa No sé Que podríamos Estar ahí Y pues Ahí tendremos Ya lo que viene Haciendo Los dos Baños Para los Podrían El de chicos Y el de chicas Podríamos Para identificarlos De hecho también En la parte De la enfermería Que detallarlo Vamos a poner Una W De womens Y una M De womens Y en fin Ahí está Tenemos ya Lo que viene siendo El baño Ahora Vamos a continuar Decorando Lo que viene siendo La cocina Vamos a seguir Construyendo esto Por aquí Espero que se hayan fijado Como estaba La La entrada Dando las paredes Para que no se vayan A perder Muy bien Y pues podemos Dejarla así de alto Y colocar Por ejemplo Esto aquí Así Así Para que se vea bonito Entonces ¿Qué viene a contar? Vamos a quitar esto Y vamos a poner Esto Como desayunador Va a ser esto Como para desayunar Vamos a colocar Lo que viene siendo La mesa Que básicamente Podría ser Lo mismo De siempre Esto que Así Podríamos variar Algo así Para que se vea Más bonito No sé ¿Qué le parece? Como una mesa En el centro Entonces colocamos Aquí uno Aquí el otro Aquí el otro Aquí el otro Y tenemos ya Nuestro comedor Muy bonito Y presentable Ahora podemos colocar Platos Vamos a ver Por aquí Ahí está Y podemos ponerle otro color Para que haga variante Ahí Este Por ejemplo Este Uy No lo Hay esquina También otra cosa Por ejemplo Esta cabeza También Hay skins Para Como entendido Para estos objetos Que pueden cambiar Entonces Yo no me he tomado la molestia Para hacer esto A veces Me pregunto Como es Pero Pero bueno Creo que los que saben Entenderán O sea Hay una skin Para estas cabezas Que pueden cambiar De diferentes tipos Pueden ser portadores Pueden ser licuadoras Y cosas así Entonces Vamos a quitar Porque no estaría bien En fin Bueno Y que más Podríamos poner aquí Bueno Tenemos ya El comedor Ahora podemos irnos De este lado Y podríamos variar Un poquito Con esto Para poner Por ejemplo Podríamos Cerrar esto Así Por ejemplo Un medito A ver Algo así Y Aquí podría ir Un grupo de estanterías Podrían ser Las mismas Que los libros Los libreros Que simulan Estanterías A ver Colocamos Unos cuantos libros Y esto También podemos bajarlo Así Aquí Y colocamos De esta manera Para que se vea Algo así La cocina No sé Que también Podría variar Porque podríamos Poner Lo que viene haciendo Las losas Estas losas Aquí Podríamos poner Esta otra aquí Así De esta manera A ver Queremos dejar Estar los lados O arriba Por ejemplo No sé A ver Que tal se ve Se ve bien Sí Como una estantería Ahí No sé Y pues Podemos No sé Si se podría poner Cofre De este lado A ver Ah no No tenía que ir Hasta arriba Entonces quedaría Bien aquí Ah mira Pero podemos hacer esto Podemos revisar Todavía más Este desayunador Y hacer esto así Y colocamos Y colocamos Los cofres No podemos poner Ni uno Y ahí está Y para diluir Podríamos poner Ahora sí Que bueno Este es el dedo de libre Como les digo Estas cuestiones Son bien Improvisadas Son cosas Que uno Tiene que irse Le ocurriendo En el momento Así como Que quedaría bien Aquí Que podríamos poner O que Que se puede hacer Entonces Son cosas Que van surgiendo Por ejemplo En este momento Esto me acaba de aparecer Así De la nada Por ejemplo Aquí podemos poner Para que se vea Mejor todavía Así Se vea el espacio Del estante Y podemos poner Esto aquí Esto aquí Esto aquí Y esto aquí Y esto Y entonces El detallito este De colocar Como manijas Lo que viene siendo Estos Para que Hagan la función De una puerta Así Y ya podemos Poner esto De este lado Y esta Aquí del otro Ahí está Y ahí Perfecto Bueno Y aquí tendríamos Como esta zona Ya acomodada Ahora Vamos a tratar De hacer La cocina Y aquí Podemos Podemos agregar Como un Lavado Vamos a usar Este Y vamos a poner Esta aquí Para que no nos Cubra toda la luz Porque Como que Podemos poner Esta De este modo Al fin Bien Ya con esto Solo vamos Y buscamos Lo que viene siendo Uy Se cerró la puerta Y ahí Colocamos esto Buscamos aquí Por ahora Y ahí Podríamos iluminar Esta zona Pero no me gusta Porque está en la esquina De la torre Entonces Aquí tal vez Podríamos inventar Otra iluminación De estas locas Colocando Colocando Lo que viene haciendo Unas lámparas Y las cubriamos Después Para que se mire mejor Y la cubriamos Después con un alfondo Bien Bueno Aquí tenemos Este lavado El lavador de platos Y pues Le colocamos Esto Y aquí está Que más Podríamos poner Por aquí Podríamos poner Lo que viene siendo La cocina Obviamente Que ahora que lo pienso Podríamos usar Este bloque De hierro Simplemente Porque Ahí está Y bueno Pues Aquí Terminaremos Con Lo que viene siendo La cocina Vamos a A poner ahí La puerta Y vamos a lanzar A poder cerrar Usando Esta palanca Así Perfecto Ahí está Aunque también Podríamos usar Un botón No, pero este botón Solo se Si No, este También Aquí Bien Genial 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 Ah, sí La alfombra Bueno, la alfombra Una alfombra X por aquí De acá De qué color De qué color De ese color Vamos a ponerla aquí Y pues Aquí Una mesa De cajeteo Ya que sobra El espacio Ahí está Muy bien Y tenemos Lo que va haciendo Ya La cocina De La torre Ahora Viene Lo más interesante Viene un espacio Que podíamos Bueno, esto Después podemos ver Qué se hace Si nos queda tiempo Si no, pues Ustedes pueden usar Su imaginación De hecho Aquí podría haber Una estantería Vamos a ver Si lo hacemos bien Así Para decorar Para decorar Más que todo No vamos a dejar Este espacio Que se vean malos Por ejemplo Eso hay que tomarlo en cuenta Cuando ustedes estén decorando Espacios No tiene que ver Son las zonas Que quedan como muy No sé Muy mal No se ve Así Aquí podemos poner El copio De esta manera Y Así Para que se vea Interesante Podríamos poner La puerta Más común De Minecraft Por aquí Está aquí Está aquí Perfecto Está aquí Y Está aquí Ahí está Tenemos un poquito Armario Aquí en esta zona Podría ser Una alfombra Sin más De este color Para darle un poco De vivacidad Al espacio Muy bien Aquí otra alfombra Aquí podría haber Una mesita De ver Voy a hacerlo Algo Con la caja Así Una pequeña mesa Y pues Con una Linda decoración Una plantita Con un arbolito Tipo Versailles Así Para darle A ese espacio Algo De Punto Muy bien Perfecto Ya tenemos Esta zona Completamente decorada No sé Si nos haría Falta algo más Cuando lo veremos Después Así que Vámonos Aquí Que es el último Nivel Que ya tengo Adelantado Porque Quería medir Bien los espacios Así que Chequen bien Este Cómo va a ser Siempre El vacío Va a ser De dos bloques De distancia Y pues Básicamente Comenzaríamos Justamente Aquí Ustedes Hagan de cuenta Que aquí Vamos a contar Un bloque Luego dejamos Una puerta Aquí dejamos Esta puerta Hacemos esta división Hasta el fondo Aquí dejamos otra puerta Y luego Seguimos aquí Con esta habitación Que va a tener Este espacio Y esta otra Que básicamente Es un reflejo De la otra Así que Aquí la dejo Para que ustedes Lo vean Vamos a cubrir esto Va a haber un pequeño corte Para que cubramos todo Y les explique más o menos Porque vaya Esta es la habitación De Robin Esta sería La habitación De Chico de Espía Esta sería La habitación De Cyborg Y esta la de Starfire Y esta es la de Raiden Así que Vamos a empezar Con cubrir todo esto Para luego Empezar a decorar Bien Ya tenemos Completamente cubierto Lo que vienen siendo Las paredes De cada habitación Y ahora vamos a empezar Con la habitación Esta que viene siendo La primera De la izquierda Que va a ser La de Robin Para eso Vamos a necesitar Por ejemplo Para identificar Más o menos Que es La habitación De Robin Vamos a usar El color amarillo En partes Importantes De lo que es Esta habitación Por ejemplo Vamos a poner Como una Una fórmula central Y vamos a poner Detallitos Así que Nos indiquen Que es Robin En esta habitación Porque como Estarán Al tanto Cada No recuerdo Si era marido O rojo Así que vamos a hacer Una mezcla Porque No estoy tan Al tanto De mi color Es la habitación De Robin En fin Bueno Vamos a colocar Por ejemplo Una cama Un poco grande Porque Vamos a poner Aquí Lana De este color De amarillo Y rojo Vamos a usar Lo mismo Que hemos hecho Con un patrón Este de De la De la cama Pero Vamos a poner La nieve Para simular Lo que es La almohada Ahí está Perfecto Creo que sí Y pues Ahí tenemos Lo que viene Haciendo la cama Vamos a poner Una mesa de crafteo Aquí al lado Aquí al lado Y vamos a colocar Unos estantes Mira Se acaba de retir la nieve Cosa que me molesta un poco Bueno ¿Por qué estamos poniendo nieve? Si tenemos Si tenemos Esta al lado Que soy Ahí está Muy bien Vamos a poner Aquí tal vez Algo así Para que Si un estante Ahí está Perfecto Esta mesita Como mesita Desmache ¿Qué más? ¿Qué más podríamos colocar? Bueno Aquí podemos Abrir esto Para que se vea mejor Para que esté más iluminado Y vamos a colocar Vamos a colocar Que podemos poner El vídeo Estoy un poco Distraído Me está sonando El buzón Ahí de mensajes Pero después contestaremos A ver Quién me está Me está mostrando Esta hora Muy bien Vamos a poner esto Y esto así Perfecto También hay como un saco No sé si es saco De box o algo así Pero ¿Cómo podríamos representarlo? Digamos Bueno Podemos usar Estas Varas Estas Vallas Perdón Y vamos a dejar esto Y podemos poner Esta lana Negra A ver si me sale bien Y tendríamos aquí Como el saco Ronde dispara Porque tiene como Un tiro al blanco Y dispara así como Objeto rollo Al Como se dice Al saco este Que tiene Aquí en la En su habitación Bueno ¿Y qué más? ¿Qué más? Bueno También un armario Sería bonito Ponérselo Así que vamos a ponerlo Justamente De este lado Bueno Ya me estorba El maldito saco Creo que de este lado Sería bien Bueno Vamos a necesitar Una estantería de vidros Que ya tenía Por cierto Aquí está Y vamos a colocar Un corte Perfecto Y vamos a seguir La metodología Que ya hemos hecho Anteriormente Vamos a ver Si no me estorba La entrada Bueno Como que Esto es Muy difícil De lugar Vamos a correrlo Un corte Nada más Que no estorben Los objetos Que hay En la habitación Porque Eso Afecta Bueno Aquí ya no podíamos Tener la alfombra Pero para evitar Que no Si pegamos La alfombra Podemos variar Un poquito Con lo que es El ropero Y poner Estas trampillas Para Para que Podamos siempre Abrir Lo que es El gabinete Este Muy bien ¿Qué más? Pues prácticamente No veo Más que poner Como decoración Así extra Podría ser Un cuadro Así Simple decoración En las paredes De hecho La habitación De Robin Se caracteriza Por tener Muchos Muchos cuadros Así que vamos A Bueno no son cuadros Sino que son como Posters Así que vamos A poner Aquí Estas y varios Bien Vamos a poner Este por ejemplo Otro Y Aquí Este Bien Pues prácticamente Creo que con esto Terminamos la habitación De Robin Ahora vamos a cerrarla Con una puerta Estaba en mi duda Si podíamos usar De estas puertas Pero No sé No Creo que No usaremos De esas puertas Siento que No aporto mucho A la hora De la habitación Vamos a entrar A esta otra Que viene siendo La habitación De Chico Bestia De Chico Bestia Pues prácticamente Es un Es un De este hombre O un de gente Prácticamente Entonces Vamos a usar Aquí un poco De estas cuestiones Y vamos a necesitar También Laja verde De alfombras Aquí está Entonces Vamos a hacer Prácticamente lo mismo Ponemos aquí Nuestra lanita Esta Y vamos a poner La cama Que viene siendo Prácticamente De verde Completa Aquí Vamos a poner esta Y vamos a colocar Este bloque Para simular Lo que viene siendo La cama Y Y Y Una alfombra ¿Listo? La alfombra Aquí está Muy bien Listo Y pues también Podemos usar banderinas Ahora que recuerdo Siempre es que los banderines Se me escapan Porque pueden ir Fácilmente Bueno No Podríamos decorar Los banderines De hecho Que siento que podría ser Interesante Pero Pero también Eso Nos va a llevar tiempo Así que No lo vamos a pasar aquí Entonces Si pueden ser creativos Pueden hacer como un banderín Especial Para cada Para cada titano Por ejemplo De Robin No sé Muy bien Este chico bestia Pues chico bestia Tiene como un desfija De cosas A ver Ponemos aquí Un poco de las De lana De estas enredaderas Porque como a él le gusta Los selváticos Perfectamente Eso es lo que más hay Aquí en su habitación Y tiene Lo que podemos poner Podemos poner ¿Qué más? ¿Qué más puede haber? Porque no 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 Podemos poner aquí Este arbusto Algo así Y otro Y pues prácticamente Esto es Todo lo que Le gusta tener El chico bestia En su habitación Muy bien Podríamos poner Unos troncos De estos de De selva Para que Seguen como más Muy bien Y este aquí Y este otro Perfecto Pues eso viene siendo Lo que va a hacer La habitación Vamos a poner aquí Una lámpara Escondidita Por ahí Para que podría ir aquí Aquí no molesta a nadie Vamos a ver Bien Bien Ahí está la lámpara Aquí está Perfecto Y ahí está la lámpara Para que ilumine esta zona Porque estaba un poco oscura Ahora solo lo ponemos con La vegetación Y aquí no pasó Muy bien Perfecto Pues eso sería La habitación de Chico bestia No sé Alguna detallita Ahí por ejemplo No sé qué más podemos poner A ver A ver A ver Podríamos poner Un esqueleto aquí Por ejemplo Por acá Y ahí Claro que con eso Son detallitos Que pueden ir Que se pueden ir Arregando Vamos a ver Sigamos Quiero ver Sí La habitación Ah bueno Lo hemos abierto aquí Aquí necesitamos Un poquito de iluminación Por lo mismo De De como se llama De esto Que necesitamos luz Y necesitamos que se vea El contorno El entorno De todo lo que es Ya ni sé Lo que es En fin Vamos a apresurarnos Porque no quiero Que se haga más largo El video La última vez Es un video De 50 minutos Casi Y pues Yo sé Algunos tal vez les guste De hecho aún sigo con la duda No sé si a ustedes Les interesa tanto Pulepore En todas las casas Que construyo Pero al menos Hasta el momento La mayoría Me ha pedido Siente que lepore Así que vamos a tratar De hacerlo En todos los videos Pero si llego A darme cuenta Que me están teniendo Mucho apoyo Los videos De decoración Pues No tengo que dejarlo O sea Para mí También me cuesta Mucho estar alargando Una serie Cuando ya terminamos La estructura Y lo que falta Es decorar Y son cosas Que se pueden hacer Rápido Sin tener que grabarlas Pero Cuando las tengo que grabar O sea Me preocupa Toda la logística ¿No? Usaré más o menos Eso que voy a poner Muy bien Entonces Aquí tenemos La habitación de Cyborg Pero la habitación de Cyborg Tiene un pequeño detalle Y ya lo van a ver Porque Prácticamente Es Todo Son 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 cuestiones Más Electrónicas A ver Si me encuentro Tengo que hacer el video Podemos Eh Creo que con eso Y vamos a poner Esta materia Está lloviendo Vamos a limpiar El Para que usted soñe Y bueno Vamos a colocar primero Lo que es la base De su Que es Cyborg Para los que siguen La serie Tiene como una especie De Cámara No es Ni siquiera Una Una cama Sino más bien Es como una cuestión De que lo mantiene con vida Eso es lo que van a entender En la serie Entonces vamos a simular Eso Colocando aquí Tiene que ser simétrico Así que vamos a buscar La simétrica ¿Dónde podemos ponerlo? Aquí No me sale algo así No 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 En Tiene que ser Por aquí Algo así Y pues Vamos a poner Aquí un estante De armadura De Con el siglo Encuentro Aquí está Muy bien Y colocamos Aquí esto Este Vamos a poner Armadura Completa Y de hierro Bueno No tanto de hierro Esta 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 Esto también Y las copitas Muy bien Vamos a poner a Cyborg Este El único personaje Que aparecería Simulado aquí En el tutorial Y colocamos En la cabeza Y ahí está Cyborg Así es Ahí tenemos A Cyborg Que está descansando Y pues Prácticamente Solo hay que colocar Aquí unas Antochitas de resto Que siempre se me va Estas antochitas De resto De aquí Que simulan Los aparatejos Y pues de ir De eso Básicamente Podemos hacer Como unos circuitos Que vayan Por la habitación Tuberías Y cosas así Vamos a ver Si lo podemos simular A ver Aquí No, bueno Esto sí Y qué más Qué más Pues eso Y creo que eso sería A ver Dónde estaba La losa Que acabo de quitarme La losa Muy bien Entonces colocamos Por ejemplo Aquí un estante Aquí De esta manera Podemos poner Aquí como circuito Aquí podemos poner Un pistón Y Aquí una palanca Tómate todo Para Para simular Así como Cosas que vienen Que tienen Chunches Lo que tiene La habitación De Cycle A ver Aquí podemos Por ejemplo Que alimentaran El sistema De De un que Escondida O de así No sé Cosas tontas Locas Podemos poner Lo que más Bueno Aquí podemos Hacer un armario El típico armario Que ya conocemos A ver Colocamos El estante Que Mira Que no me salió Ahí está Muy bien Aquí ponemos esto Aquí ponemos esto Otro Y pues Vamos a ver Lo cubrimos Con una puerta Muy bien Ahí está Las puertas Ahí está Y Vamos a poner Esto de aquí Esta aquí Y esta No me sale La puerta desgraciada Puercas Ahí está Muy bien Y pues básicamente Viene siendo La habitación De Cyborg Creo que vaya Mayor cosa ahora Con eso Y vamos a poner Aquí un cuadro Para terminar De decorar Lo que va a ser La habitación Este 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 Y listo Ya con eso Tenemos La puerta Bueno La habitación De Cyborg Y nos haría falta Estas últimas Dos Que va a ser La habitación De Starfire Y la de Rainbow Bueno Vamos a hacer esto Rápido Porque ya el tiempo Nos come Y pues quiero terminar De una vez Con todas Las habitaciones Vamos a usar De esta lana Y de esta otra Para la cama De Starfire Muy bien Vamos a poner Esta aquí Y podríamos Poner aquí En la alfombra De la lana Perfecto Ahí está Nos haría falta La alfombra De lana rosa Así está O magenta Como dice ahí Y bueno Pues solo Esta Creo que no tiene Muchas tonterías La habitación De ella Así que Solo vamos a colocar Un ropero Típico ropero Que hemos estado Haciendo en Todo este tutorial Así que creo que ya No se les ha olvidado Vamos a poner esto Y la blosa A este lado Colocamos una puerticita Muy bien Aquí Así Perfecto Así nos sale más rápido Ahí está Ahí está Y pues ¿Qué más? Así Vamos a Aluminar aquí Todo esto Vamos a Un video De este color Que salió mejor Que el otro color Que habíamos puesto Al principio Porque pega más Con el tono Del hielo Muy bien Pues aquí No veo mucho Porque sí Y aquí pues Una mesa de cartel Sin más Y cuadros Cuadros Y muchos cuadros Porque Starfire Está que está pesado Con cuadros De cosas Como todas las chicas ¿No? Muy bien Por aquí Aquí otro Y pues También tiene penuches Así que Vamos a ponerle Estas cabecitas De creeper Y de De steels Cuando la steels Es algo creepy De zombie Más creepy todavía Vamos a poner aquí Una Y por aquí Vamos a poner Y pues ahí Tenemos La habitación De starfire Y pues Cerramos Con una puerta Listo Bueno Bueno Vamos a ponerle una vez La puerta también De Raven Y pues aquí De esta habitación Es más como Dark Así que Solo necesitamos Usar colores Como los oscuros Tiene el blusher Como ya Haciendo Este color Para la alfombra Que ya es Típica Porque es como En la de Cyborg No colocamos Ahora que recuerdo Pero aquí Tiene mucho espacio Para una alfombra Pero bueno O sea El color de Cyborg Es blanco Así que vale Con el piso En fin Vamos a ver Aquí podemos usar La cama De este tono Y pues A lo que sí Vamos a poner Esto Por igual Da que sea Dada que sea blanca Y nos haría falta La Esta Perfecto Pues como la Starfire Es un poco Creepy Su habitación Ah bueno Nos haría falta Las banderitas Así que Vamos a Colocar La de Rayden Aquí Y la de Starfire Que sería rosa Entonces Esta Esta Maravillosa Ahí está Perfecto Muy bien Bueno El armario Es un armario Otra vez Ya lo vamos Haciendo Muchas veces Así que ya Me imagino Que ya se les quedó Grabado Cómo hacerlo A ver Colocamos Esto Y ponemos Esto Y colocamos La lucha Y colocamos Esta puerta La clásica puerta De Minecraft Bien Ahí está Y pues Qué más Qué más Podríamos hacer Lo creepy 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 Y quitar Las luces Que hay en la habitación No sé Yo lo veo Así Porque como Starfire Este Starfire Como Rayden Tiene Ese tono más dark Entonces Creo que le viene Bien Que dejemos Su habitación Un poco más oscuro De lo que es ¿Verdad? Con una luz terna Creo que sería Bien Para eso Vamos a poner aquí Una lámpara En esta esquina Creo que en esta esquina Se viene A ver Y listo Ahí está Bien Y la vamos a cubrir Con ¿Cómo se llama? Con una mesita De estas Algo así Entonces Tenemos como Más oscuro Todo esto ¿No? Todo más dark Todo más Más oscuro Y ya Así que Con eso Estaríamos Terminando Lo que viene siendo Ya las decoraciones De cada habitación Aquí podemos agregar Más detalles Cosas que Y la luz Si se ve algo El fuego Si está bien Bien Eh Si Creo que con eso Terminaríamos Las habitaciones Vamos a poner Unos cuadros Aquí nada más No sé Si más detalles Tengan La habitación De Starfighter De Raven Acción siempre La confunde A ver Con este cuadro Bueno Es que está bien Hay uno bien Que rico Y bien esqueleto Y no Hoy no sale Hoy no sale De malditos Por el que Ahí está Vale Y aquí otro Otro No va a ser Un creepy No 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 Ahí se Hoy no sale Hoy no sale Ahí está Bien Genial Entonces ya con eso Le damos todavía Un tono más creepy A la habitación Pues si no me hubiera gustado Que se viera Que van Vamos a ver No se hace así Mira Que no me echan aquí Todo el puto Episodio Tratando de hacerte Un cuadro Cara Una Venga Bueno Si no sale A la esta Nos rendimos Y hagas Y esta Mira 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 Hay que se cae la araña En fin Bueno Creo que lo último Que haríamos Sería Bueno Aquí podemos colocar Los nombres Bueno Eso lo haremos Después Y para terminar Vamos a hacer La subida A la azotea Así como lo voy Vamos a poner aquí Escalones Mira No puedo subir Por ahí Porque está la Malita Bueno Pero se puede subir ¿No? ¿Y por qué no puedo subir? Vaya Carajo No me digan Que no puedo subir Bueno Y si paramos Aquí esto Bueno Ya arreglaremos Esto Que no entiendo Por qué Diablos No No se abre Y vamos a poner La compuerta Está lloviendo Como Perfecto Vamos a quitar Otra vez El clima Del carajo Muy bien Soleadito Pues Eso sería Todo Aquí estaría Esta subida Para acá Este sería Como un armario Nada más Vamos a poner aquí Un cofre De este lado Y otro de este Y otro de este Y otro de este Y otro de este Armario Nada más Vamos a poner Vamos a poner Una puerta De estas Y pues Para darle un poquito De color Aquí vamos a poner Una maceta Así que necesitamos El tal De hecho brillante Esta Muy bien Vamos a poner Aquí Y aquí En esta esquina Para que dé Como color Al pasillo Y no se vea Así tan Tan triste Bien Pues señores Espero que les haya gustado Ha sido un poquito Largo el video Pero no quería Alargarme mucho Y pues Ya tenemos Completada La que viene siendo La habitación Es de toda La que es La torre De los jóvenes titanes Vamos a bajar Por el ascensor La sala Tenemos ya La sonda de controles El gimnasio Este La enfermería El laboratorio El lobby Y pues Con eso Terminamos Esta torre Que si Ha salido Un poco difícil Pero Creo que el resultado Es muy aceptable Miren La cimitería Bueno Aquí Nos hizo falta Tal vez Hacer un poquito Más grande La ventana El chico bestia Creo que Cuantos tiene aquí Uno Dos Y Aquí tiene tres Entonces vamos a quitar Este de aquí Ya como último detalle Así que sale Siempre hay detallitos Que hay que irlos Arreglando Y pues Concluimos Con Todo lo que es La torre Y si Es que si Hemos hecho un montón Hemos hecho Muchas cosas Hicimos el helicóptero Señores O sea O sea Las antenas Del sistema De ventilación Todo 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 O sea Ha salido Genial Esta torre Creo que me ha gustado Mucho la construcción Espero a ustedes Que les haya gustado Por favor Denle like Si les ha gustado Bueno Nos haría falta La ventana De este lado También para Raiden Pero Como dijimos Que era un poco dark Se la vamos a dejar Así oscura Y esta ventana Esta es la del baño Cosa que no hicimos En el otro baño Ahí está Ahí está Y este Pues Nada Muchas gracias A todos ustedes Espero les haya gustado Las construcciones Que hago Las hago Más que todo Porque ustedes me lo piden Y porque me gusta Mucho también Entonces Pues No sé Es como Como una Una cuestión Recíproca Yo construyo Y ustedes Disfrutan de estos videos Y sigan apoyándolos Por favor Sigan apoyando mis videos Suscríbete Si aún no lo has hecho Voy Espero hacer Más construcciones De hecho Ya tenemos La próxima construcción Que fue votada Que es la de los escandalosos En el siguiente episodio Cuando empezamos La de los escandalosos Haré la nueva encuesta Donde veremos Cuál será La nueva La nueva construcción Si quieren que agregue En esa encuesta Este Una construcción más Pues ahí Pónganme En este video En los comentarios Que construcción Quiere que agregue Para la encuesta En estos momentos Tengo la de los Simpsons Y este La de Clarence La del tío Grandpa Pero faltan ahí Pueden agregar Ustedes La más votada Que sea en este video Será la que irá Este En La votación Del siguiente video Así que Voten Suscríbete Si no lo has hecho Nos vemos Hasta la próxima Adiós Adiós La de Clarence La de Clarence Tierra La de Clarence La de Clarence La de Clarence Gracias por ver el video.